Soy Patricia Suárez, pertenezco al Viceministerio de Comercio Exterior y Turismo, específicamente a la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales. Esta Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales, entre una de las funciones que tenemos, es el de desarrollar los planes de desarrollo por cada mercado. Y esos planes se realizan con las oficinas comerciales en el exterior. ¿Ustedes han escuchado de las oficinas comerciales, las OSEX? A ver, levanten la mano, ¿quiénes han escuchado de las oficinas comerciales en el exterior? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más o menos unos diez. Muy bien. Entonces, antes de iniciar la presentación, primero explicándoles qué son los planes de desarrollo de mercado y luego, ya para ejemplificar el Plan de Desarrollo de Italia, entonces comenzamos con qué es o qué son los planes de desarrollo de mercado. Los planes de desarrollo de mercado, como les venía explicando hace un momento, es una herramienta estratégica que desarrolla una dirección específica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Se trabaja de la mano con los consejeros comerciales en el exterior, básicamente para coordinar las estrategias del sector en los mercados estratégicos, en los cuales se encuentran estas oficinas. Nos sirve para fortalecer la institucionalidad, al ser un repositorio de actividades de corto, mediano plazo. Pero son actividades que se circunscriben o se basan en el PENX 2025. ¿Qué es el PENX 2025? Es el Plan Estratégico Nacional Exportador. El Plan Estratégico Nacional Exportador, bajo los cuales nosotros, hablando como Estado, brindamos los servicios o desarrollan proyectos o planes, muy bien, a nivel de PROMPERU o MINCETUR. Contribuye a una mejor planificación del POI. POI para nosotros, como entidades públicas, viene a ser unos planes operativos institucionales, pero estas operaciones que nosotros realizamos como institución tienen que estar basadas en marcos estratégicos, muy bien. Es una herramienta de gestión que permite la continuidad de la política pública en comercio exterior. Siendo así, rápidamente, les quería comentar cuál es la estructura del Plan de Desarrollo de Mercados. La estructura, básicamente, se basa en información general y específica, si vamos a nivel de lo que son nichos de mercado o canal de comercialización. Pero existe mucha información general que la gran parte de ustedes, si googleamos o entramos a ver en diferentes instituciones, vamos a encontrar información. Pero muchas veces no sabemos, al momento de entrar, muchos entran, por ejemplo, a Wikipedia, y no es una, por decir, una fuente muy bien reconocida a nivel internacional. Entonces, nosotros lo que utilizamos son fuentes reconocidas a nivel internacional, que también son contrastadas por esas oficinas comerciales avaladas, avaladas de una u otra manera para que la información que llega al público final sea la que realmente represente la actualidad económica, social de ese mercado. Muy bien. Entonces, hay información general, hay información del entorno económico, cultura de negocios, intercambio comercial. Información que, como lo vuelvo a repetir, muchos de ustedes lo van a encontrar en otras fuentes, pero el objetivo de que esté en este documento es que ustedes puedan tener una información que ya ha sido validada y contrastada en el mercado. Seguido, hay información sobre los acuerdos comerciales de un mercado específico o nicho, política nacional o marco normativo, compras públicas, y hay una sección que son de las regulaciones o procesos de importación en el mercado específico. Lo más importante, nosotros podemos decir en este caso, dentro de los planes de desarrollo del mercado, son los planes de acción. ¿Por qué vienen a ser los planes de acción? Los planes de acción para nosotros es la parte más importante de este documento porque se trabaja con cada mercado cuáles son las actividades y estrategias que se van a hacer a un corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Se puede conocer si se van a realizar estudios, se van a realizar prospecciones en un mercado, ferias, si se van a hacer estudios de cadenas de valor, compras públicas. Entonces, toda la información que de una u otra manera está en el pilar 1 de internacionalización del PENX. Tratamos de desarrollarlo en estos planes de acción. Muy bien. De la misma manera, una de las siguientes secciones más importantes de este documento vendría a ser la información de la parte de canal de comercialización y distribución de los productos, en los cuales ustedes van a poder encontrar información por los principales sectores en cada país. Muy bien. Información relevante. Grupos de negocios, empresas representativas, la dinámica comercial. Ese es el tipo de información que se encuentra. Adicionalmente, las ferias, gremios, instituciones representativas del sector. Siendo así, ¿dónde primero pueden encontrar esta información? Esta información ustedes lo pueden encontrar en la página del Viceministerio de Comercio Exterior y Turismo, pero ¿cuáles son los planes de desarrollo de mercados que ya están culminados y ustedes pueden encontrar en la página web? Terminado, se encuentra Alemania, como ustedes lo ven en la presentación, Alemania, México, Panamá, Japón, Colombia, Colombia, España, Canadá, Brasil, Reino Unido, Portugal, Turquía, Estados Unidos, Corea del Sur y Chile. De la manera que han sido denunciadas es de la manera en la cual se han ido desarrollando. Los últimos han sido Estados Unidos, Corea del Sur y Chile. Es importante resaltar que los PDMs que están en este momento brindándose una actualización son el de México, PON y el de Alemania, finalmente. Seguido, ¿cuáles son aquellos que se encuentran en proceso de publicación? Bueno, publicación ya lo dije, ya está. En el proceso de elaboración, Ecuador, Bolivia, Holanda, Francia, Italia, México y, para iniciar, China, Rusia, Australia, Argentina y República Panamá. Como les digo, ¿dónde pueden encontrarlo? En la página web de Mincetur. Entramos a la página web de Mincetur, tres veces de doble, mincetur.gob.pe. Es la página del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Seguido, entramos, hay una dentro del menú superior, hay uno que dice Comercio Exterior. Comercio Exterior, entramos a la opción de Plan Estratégico Nacional Exportador y entramos al PENX 2025. En el PENX 2025 están los planes de desarrollo de mercados. Ustedes van a encontrar todos los planes de desarrollo de mercados que se han realizado hasta la fecha. Muy bien. Son documentos, muchos de los cuales, en promedio, tiene unas 100 hojas, que es información general. Adicional, cuentan con información de perfiles de productos, información ya mucho más específica. Y existe una sección que es de oportunidades comerciales, que son productos en los cuales no llegan a ser perfiles por un tema presupuestario, pero serían información comercial del mercado. Esas son las redes de oficinas comerciales en el exterior. Los perfiles de productos. Los perfiles de productos son documentos que van anexos o van acompañados a los planes de desarrollo de mercado por país. Son documentos muy específicos que les puede servir a cada una de las empresas. Por ejemplo, la empresa que vende paltas, que hace un momento manifestó, o empresa que está interesado en los granos andinos. Hay mucha información de estas líneas de negocios. Muy bien. Dentro de estos perfiles de productos. ¿Qué información van a poder encontrar? Van a encontrar el tamaño de mercado. Es muy importante cuando las empresas piensan exportar en el exterior, conocer el tamaño de mercado. Porque en el tamaño de mercado se identifica cuánto se produce en ese país, de ese producto específico, cuánto se importa y cuánto se exporta. Muy bien. Y con eso se puede encontrar el tamaño de mercado aproximadamente y ver si realmente existe o no una demanda de nuestro producto. Características del producto. Auditoría en tiendas. ¿Qué son las auditorías en tiendas? Las auditorías en tiendas lo realizan los consultoras especializadas en el mercado de destino, no en Perú. Muy bien. Las auditorías en tiendas son aquellas en las cuales van a diferentes establecimientos o centros donde se comercializa o se expenden estos productos en el exterior y van a identificar las principales empresas, canales de comercialización y precios aproximados en el mercado. ¿Para qué me sirve a mí conocer esta información? Porque ya identificando cada una de estas empresas, instituciones que adquieren estos productos, muy bien, yo puedo también identificar qué es la demanda, cómo fluye la demanda en el exterior, precios, presentaciones. Condiciones de acceso al mercado. Siempre van a poder encontrar esta información porque es importante conocer la normativa o el reglamento que se requiere cumplir para poder ingresar estos productos en el exterior. Canales de comercialización y distribución, lo que les venía explicando, ahora ya se desarrolla esta información en los perfiles y de una manera mucho más precisa, muy bien, se explican los canales de distribución y comercialización del producto. Y cadenas globales de valor. ¿A qué nos referimos nosotros en los perfiles de productos con las cadenas globales de valor? A ver, levanten la mano quienes han escuchado las cadenas globales de valor. Uno. Muy bien. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis ahora en los estudios o perfiles de productos que desarrollamos el poder identificar las cadenas globales de valor? Nosotros identificamos la cadena de valor, pero desde una perspectiva por el momento comercial. Muy bien. En la cual ustedes saben de que muchos vemos de que se exporta o se da información de cómo exportar, por ejemplo, los cereales andinos. Muy bien. No podemos exportar a los supermercados o a los importadores, pero muy poco identificamos cómo se pueden exportar estos granos andinos o la palta, muy bien, a empresas que transforman este producto o necesitan productos intermedios para su línea, por ejemplo, de snacks. Muy bien. O que necesitan la palta orgánica para la línea de cosmética. Entonces, no estoy vendiendo a un consumidor final o a una empresa que va a vender a un consumidor final. Estoy vendiendo a una empresa que necesita un producto intermedio. Muy bien. Y eso es lo que se apunta, un producto intermedio, para su línea de producción. Que muchas veces producen, por ejemplo, pueden producir en Italia, pero lo terminan exportando a otro país. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de identificar. Aquellos productos intermedios que se puede desarrollar en las fuertes portables, pero también es un negocio B2C. Muy bien. O sea, es un negocio, perdón, B2B y no solamente buscar negocios B2C. ¿Ok? Adicionalmente, lista de compradores. En los estudios de productos ustedes van a encontrar lista de compradores referenciales. ¿Qué significa eso? Muchas empresas dicen y se ponen en contacto con PROMPERÚ, con Mincetur y otras organizaciones o gremios privados. Y lo primero que pide son datos de compradores. Muy bien. Y se entiende la necesidad. Sin embargo, cuando nosotros brindamos acá información, datos, páginas web, datos de la empresa, descripción general de estos compradores, no es para que las empresas inmediatamente se pongan en contacto con estas empresas que aparecen acá. No se les da datos de correo electrónico, nombres o teléfonos de los compradores, sino se les da estos datos de estas empresas, importadores, agentes, distribuidores, supermercados, para que analicen y vean cuál es la oferta que ellos tienen. Muy bien. ¿Qué es lo que ellos producen? Y en función a eso, también nosotros adaptar nuestra oferta exportable. Porque si yo no conozco qué es lo que necesita el mercado, muy bien, o qué es lo que está ofreciendo el mercado, pues mi oferta exportable no va a haber manera que yo la pueda desarrollar. Entonces, esta lista de compradores son compradores referenciales en el mercado. ¿A qué me refiero referenciales? Por lo que lo acabo de sustentar, adicionalmente, puede ser un comprador muy espectacular en el mercado, puede ser el primero en importar granos andinos, por un ejemplo, muy bien, pero quizás no me va a comprar a mí. Pero el que no me compra a mí no significa que lo que él está desarrollando el mercado no lo necesite. Quizás otro tipo de nicho de mercado, otro tipo de empresa, sí lo vaya a requerir. Porque yo ya sé, a nivel de contexto de mercado, qué es lo que necesita. ¿Me dejo entender? ¿Hasta el momento tenemos alguna consulta? A ver, un poco más adelante voy a explicar al respecto. Dentro de una de las recomendaciones que tenemos en uno de los sectores, por ejemplo, en el caso de alimentos, es que muchas de las empresas muchas veces se frustran porque al momento de brindar su oferta exportable, les comienzan a adquirir, pero en cantidades muy pequeñas. Si dicen, mira, lo que me está demandando, muy bien, es casi risorio o menos del costo, entonces no me favorece el poder exportarla. Pero si analizan a la empresa, muchos dicen, oye, pero la empresa es una empresa reconocida en el mercado, es buena, requiere el producto y ¿por qué me compra tan poco? Y me viene comprando tan poco durante dos años. Y hay esos casos. ¿Qué sucede? Y eso es viceversa, pasaría algo similar con ustedes. La empresa ve si esta potencial empresa proveedora cumple con los tiempos, cumple con lo que le está demandando. Y si pasado un tiempo, muy bien, de prueba, la empresa peruana realmente cumple todos los estándares y sigue enviando el producto, sucede que después de un año, un poco más, las cantidades que se le demandan son mucho mayores. Son cinco o seis veces, muy bien, porque es el periodo de prueba. Entonces, es algo que también tenemos nosotros que aprender a contemplar como parte de desarrollo de ofertas portables y nosotros vamos a comercializar. Si no estamos preparados también para este periodo de prueba, muchas veces decimos, a ver, cuando nosotros vamos a constituir una empresa o tenemos un proyecto, desde que ustedes lanzan el proyecto, obviamente ustedes dentro de sus cinco años o tres años, ustedes ya más o menos han planificado de que los dos primeros años van a ser en rojo, como nosotros le llamamos. Muy bien. Y después de los dos, tres años ya van a comenzar a tener ganancias. Eso creo que la mayoría lo tiene claro cuando constituyen más o menos una empresa. Muy bien. En rasgos generales, porque no en todos los sectores se cumple eso. Es algo similar. Cuando ustedes van a tener que desarrollar sus ofertas portables, van a tener que atender a un potencial cliente, no vayamos a pensar de que nos van a demandar grandes cantidades al inicio. Usualmente no sucede de esa manera. Muy bien. Adicionalmente, de información tenemos las ferias. En todos los estudios y también en cada una de las secciones o sectores del PDM, se brinda información de las ferias en ese mercado específico o ferias dentro de la región de Europa, por citar un ejemplo, que son importantes, tanto a nivel agro, alimentos, manufacturas y servicios. Muy bien. Que es importante que las empresas lo conozcan, no solamente para que lo visiten, que es una primera fase, sino para que también puedan hurgar y encontrar mayor información. Oficinas y gremios y links de interés. Siendo así, acá hay un ejemplo del PDM Brasil, perfiles de producto. Esta es la presentación que se tiene del PDM. Actualmente, ¿cuántos perfiles de bienes y servicios tenemos? Tenemos 213. Si ustedes ingresan a la página web de Mincetur, pueden ustedes acceder a 213 estudios especializados por producto. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago para ingresar ahí? Ya les expliqué hace un momento, ingresando a la página web de Mincetur, entran al PENX 2025, hay una opción que dice PDMs, y están por mercados. Cada uno de los estudios, ustedes lo pueden encontrar por mercados. En el caso de Norteamérica, tenemos 35. En este caso, tenemos Europa 92, Asia 27, Centroamérica 9 y América del Sur 50. Como ustedes pueden observar, tenemos una gran demanda de perfiles, en este caso, tanto en Europa como en América del Sur. Por América del Sur, de una u otra manera, porque las empresas que usualmente nacen, primero que piensan comercializar es a su vecino, y el vecino es el mercado latinoamericano. Muy bien. Entonces, el mercado de Chile, el mercado de Ecuador, el mercado de Colombia, el mercado de… podemos apreciar también hasta el de México. Estructura de la sección de oportunidades de los PDMs. Los PDMs, como les mencionaba, tienen una sección que son oportunidades de productos. Y ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre los perfiles de productos y las oportunidades. La diferencia solamente a nivel, se puede decir, de ejecución y presupuesto. Muy bien. A nosotros nos encantaría brindar al público y a todas las empresas, pues, 20 estudios especializados o 30 por país. Pero, presupuestalmente, no es posible. Siempre los recursos son limitados. Entonces, de esa manera, nosotros identificamos los 10 principales productos, o bienes, mejor dicho, y servicios, que cada mercado puede requerir. Y después de eso, obviamente, existen otros bienes y servicios que también son importantes. Entonces, se desarrollan los mismos en una sección especializada, que se llama oportunidades de mercados, en los PDMs. El objetivo, conocer los principales productos identificados con potencial de ingreso a mediano plazo. De la misma manera o similar en el caso de los estudios, pero de una manera mucho más sucinta y escueta, se brinda el tamaño de mercado, regiones con mayor demanda, competencia. De la misma manera, se vienen necesarios del desarrollo de servicios de mercado en destino, se brinda la información de los proveedores, empresas demandantes, en el mercado de destino y comercialización. En este caso, ¿cuántas o cuántas oportunidades comerciales se han identificado en todos los PDMs? Hasta el momento, tenemos identificado 156 oportunidades de productos. Muy bien. ¿Dónde tenemos identificado más? Tenemos en Norteamérica, seguido por Europa, perdón, seguido por América del Sur, Europa, Asia y Centroamérica. Básicamente, también se da por el hecho de que actualmente tenemos, muy bien, más PDMs en América del Sur. Los planes de acción, lo que les venía explicando. Estos planes de acción, ustedes van a ver, esta es la estructura del PACE 2025, que cuenta con pilares, líneas de acción y proyecto, y las metas que les venía hablando, que es a mediano, corto y largo plazo. En ese sentido, quería también explicarles lo siguiente. Esta es la página web de Mincetur. Muy bien. En la página web de Mincetur, ustedes jublanlo directamente, pueden entrar al Plan Estratégico Nacional Exportador 2025. Y ustedes pueden entrar acá, de frente, hacen un clic en el Plan Estratégico Nacional Exportador. Muy bien. Este es el PENX. ¿Quiénes de ustedes han visto o han escuchado de este PENX? Levanten la mano. Muy bien. Una consulta rapidísima. ¿Para qué creen ustedes que el PENX es de importancia para el sector privado? ¿En qué les puede servir? A ver, una persona de aquí de este grupo, por favor, rápidamente. A ver. Rápidamente, ¿para qué creen que es útil el conocer el PENX? PENX 2025. ¿Sí? Para ayudar a desarrollar a las pequeñas empresas a poder internacionalizarse. Muy bien. Les comento rápidamente. El PENX 2025, que es importante que por favor lo puedan leer, cuenta con cuatro pilares. Muy bien. ¿Me permite? Estos cuatro pilares, es el pilar de internacionalización. A ver, vamos a buscarlo rápidamente, la estructura. Ya, acá está. Este es el nivel estratégico, que realmente es la parte que nos interesa. Hay mucha parte introductoria de comercio exterior que ya está desfasada. Pero lo importante es esto. Cuentra con cuatro pilares. Pilar de internacionalización de empresa y diversificación de mercados, que es lo que nos importa a nosotros. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, que es lo que también viene desarrollando PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio Exterior. Muy bien. El desarrollar la oferta exportable. Facilitación de comercio exterior. Eficiencia de la cadena logística internacional. Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora, que eso es lo que se trabaja con las universidades también. Muy bien. Entonces, esos cuatro pilares es muy importante porque en función a ellos, las empresas van a buscar los servicios dentro del sector público, llámese PROMPERÚ o llámese MISETUR. Muy bien. Y también de las universidades. Si yo tengo un producto, tengo que desarrollar la oferta exportable. Muy bien. Que sea adecuada al mercado. Y también al marco de eso, tengo que buscar la internacionalización. Este es un ejemplo, muy bien, que no lo van a poder leer, pero es de un plan de acción del mercado de Brasil y solamente del pilar de internacionalización. O sea, acá están todos los programas en el marco del PENS y acá están cómo se desarrollan cada una de las actividades y las instituciones que están comprometidas. Muy bien. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta con respecto al PDM como general, como instrumento, como herramienta estratégica previo a pasar a explicar el PDM Italia? ¿Tienen alguna consulta con respecto al PDM? 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 Muy bien. En este momento, entonces, voy a presentar el plan de desarrollo del mercado de Italia. Como ustedes saben, Italia es un mercado que está compuesto por 60 millones de personas aproximadamente. Muy bien. Tienen un PBI per cápita aproximadamente en dólares de 37 mil. Muy bien. Millones. Asimismo, si vemos la fluctuación del comercio exterior en Italia, pues ha tenido, si estamos hablando del comercio exterior, Perú-Italia, tenemos un saldo comercial que se ha ido recuperando en los últimos dos años, muy bien, de un deficitario que hemos tenido. Y dentro de las exportaciones no tradicionales de Perú hacia Italia, vemos que el 32% dentro de toda nuestra canasta exportadora es oferta exportable no tradicional. ¿Qué significa eso? Muy bien. Que el 32% son productos, muy bien, que no son, en este caso, commodities, que no vienen a ser el oro, la plata u otros minerales. En el sector agropecuario, es el que tiene el puntero, 29% dentro de la rama de las exportaciones, le sigue la pesca, textil, sidero metalúrgico y otros sectores. ¿Qué es lo que podemos nosotros rescatar de Italia? Italia es un país que está compuesto por 20 regiones, es un país descentralizado. Muy bien. Al ser descentralizado significa que sus principales regiones son regiones potenciales y ricas, y no solamente mirar Roma, muy bien, como un nicho de mercado para poder exportar nuestros productos. En ese sentido, tenemos, en relación al PBI o ingreso del habitante, tenemos Lombardia, Lazio, Beneto, Emilia, Romagna, Piamonte, zonas en las cuales las empresas están ahora realizando estudios específicos para poder ingresar a cada una de estas zonas. Entonces, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, planes de exportación, o yo tengo un proyecto para exportar, muy bien, no puedo decir necesariamente que yo voy a, tengo un proyecto para exportar a Italia, porque es muy genérico. Tendría que decir específicamente a qué zona o zonas de Italia yo estoy interesado a exportar, porque las zonas, muy bien, a nivel general, el norte, sur, esto y eso son totalmente diferentes, no solamente en clima, sino también en costumbres. Entonces, esos factores también van a influenciar mucho por el tipo de producto y cómo lo van a ofrecer. Ese es uno, dos. Dentro de las principales regiones, solamente a nivel poblacional, tenemos Roma, Milán, Torino, muy bien, solamente por tamaño de población. Entonces, hay diferentes maneras que yo puedo identificar mi mercado, a nivel, se puede decir por población, o por tamaño de mercado, o por ingreso económico también. Muy bien, muy bien. Asimismo, el gasto promedio mensual de una familia italiana está entre los 2.500 euros mensuales. Muy bien. Y solamente la quinta parte lo asigna a la comida, a los alimentos y a las bebidas. La bebida es un 4% de su gasto. Significa que gran parte de su gasto donde lo va a asignar es pagar alquiler de vivienda, muy bien, y servicios básicos y educación. Ese es donde realmente es el mayor gasto de un poblador italiano. Pequeñas empresas representan el 99% del total y contribuye con el 68% del PBI. ¿Qué idea les da esto al identificar que el 99% de las empresas italianas son pequeñas? Significa que esas empresas pequeñas, muy bien, si yo estoy interesado en exportar, y lo que hablábamos de las cadenas de valor, muy bien, esas empresas podrían estar interesadas en adquirir mi producto, muy bien, porque sabemos que son pequeñas o medianas, y no me van a demandar cantidades, se puede decir, tan grandes, muy bien, que yo pueda decir que no pueda abastecer. Entonces, este es un nicho de mercado muy interesante, porque las empresas italianas usualmente son empresas familiares. Otro punto, Piano Industrial 4.0. El gobierno italiano ha lanzado, muy bien, como parte de su política, se llama Piano Industrial 4.0. Significa que todas las empresas italianas, muy bien, tienen que estar ahora ligadas a esta nueva generación de la tecnología, la nanotecnología, desde las empresas que van a ofertar, en este caso, las prendas, prendas deportivas, prendas que ya tienen ahora un alto contenido tecnológico, muy bien. Ahora necesitamos hablar a nivel de alimentos, de la misma manera. Entonces, el gobierno italiano no prioriza productos o sectores, como política de gobierno estoy hablando, no prioriza productos o sectores. Muy bien, lo que prioriza es el desarrollo de zonas, de zonas comerciales e industriales. ¿Qué significa eso? Significa que por ejemplo, Arequipa, en Arequipa no voy a priorizar si es la alpaca, si es, en este caso, el sector agro. Lo que yo voy a priorizar es brindarle todos los servicios en Arequipa y voy a brindarle todos los servicios de tecnología para que se desarrollen los clústeres industriales. Muy bien, esa es la política del gobierno. ¿Por qué tiene esta política de gobierno y no prioriza por producto o sector? Porque si nos damos cuenta, en el 99% de las empresas son pequeñas. Entonces, significa que el gobierno busca una sinergia entre todas las empresas para desarrollar su oferta exportable y desarrollar su oferta también para la demanda del mercado interno. Por eso es muy importante conocer que Italia es un promotor y protector de las denominaciones de origen. Aproximadamente cuentan con 850 dominaciones de origen, por no decir un poco más. ¿Qué significa esto? Que dentro de las denominaciones de origen es como si dijéramos el pisco. Muy bien, y nadie puede utilizar el pisco de la misma manera. Muchos productos que salen de ellos por zonas geográficas, muy bien, ellos luchan mucho por el tema de las denominaciones de origen. Por eso mismo que también el consumidor italiano, muy bien, basado en una encuesta que ha realizado una consultora italiana para la OSEX Milán, que se llama la consultora Nomisma, muy bien, esta consultora resalta que existe un gran apego del consumidor italiano por consumir productos made in Italia. Hechos en Italia. Entonces ustedes se preguntarán, si hay una gran demanda por consumir productos hechos en Italia, ¿cómo yo voy a exportar el producto peruano? Ahí está el objetivo, el ingresar nuevamente a las cadenas de valor. Porque el hecho de, por ejemplo, poder exportar un producto final, muy bien, de alimentos en Italia, no digo que es imposible, obviamente no, pero es un poco más difícil. Pero quizás pueda yo exportar un producto intermedio que sirva como parte de la cadena productiva. Entonces siempre es bueno conocer las políticas del gobierno, conocer una u otra manera el comportamiento del consumidor, muy bien, que me va a permitir realmente saber qué y cómo voy a ofrecer mi oferta exportable. En promedio, el poblador o dentro de la demografía, muy bien, gran parte de la población está entre los 55 a 65 años. Es una población que ya es una población adulta, muy bien, de tercera edad, muchos de ellos. Entonces, esta población está buscando qué, estilos de vida saludable, muy bien, en todas las ramas, a nivel de los productos de manufactura y también de alimentos. ¿Qué más puedo encontrar en el PDM de Italia? En el PDM de Italia, rápidamente esta información, van a encontrar información con respecto a las vías marítimas y aéreas, cuánto tiempo toman poder llegar a Italia, cuáles son las navieras que vienen en este servicio, las empresas de carga aérea. Y ustedes también pueden ingresar a un servicio que lo tienen a través de Promperú, que son rutas marítimas y rutas aéreas de Promperú. Muy bien, también van a poder ingresar a lo que son los requerimientos o condiciones de acceso al mercado, cuáles son los acuerdos comerciales con los que cuenta Italia. Claro, está en el marco de la Unión Europea. Muy bien, cultura de negocios. Dentro de la cultura de negocios, sí quiero resaltar acá algo muy importante. La cultura de negocios de Italia es muy particular, porque para poder ingresar a negociar y tener éxito con un comprador italiano, lo que se recomienda es poder identificar una contraparte o un conocido que me presente a este potencial comprador italiano. Es un tema cultural, para generar los lazos de confianza. Muy bien. Asimismo, el poder también, de una u otra manera, tener mucho cuidado con el tema de la puntualidad. A pesar de que los italianos, no quiero decir que sean tardones, pero no son tan cumplidos con el tema de los tiempos, pues valoran mucho la puntualidad. Muy bien. Las comunicaciones en italiano, en la medida de lo posible. Después que tú tengas una reunión o una pretensión de reunión, formalizarlo por correo electrónico en italiano. Tener la reunión en italiano. Muy bien. Eso no significa que ellos no sepan hablar inglés. Saben hablar inglés y muchos de ellos también el español, por ser dentro del habla hispana. Muy bien. Pero es importante la gran importancia que ellos le dan al idioma italiano desde la comunicación escrita. Asimismo, si ustedes pretenden tener una reunión de negocios, tiene que ser como mínimo tres semanas antes. Entonces, hay empresas peruanas que están viajando, hacen una visión, prospección a Europa, dicen, me voy a ir a Italia, y comienzan a sacarle cita al comprador italiano en la misma semana que están o van a viajar a Europa, las dos semanas. Entonces, uno, de que va a ser casi imposible de que les den una cita. Dos, de que realmente como imagen de empresa quedamos mal. Muy bien, porque es una cita improvisada. Y tres, y lo vuelvo a recalcar, tratar de hacer las agendas comerciales con la debida anticipación. Como mínimo para el mercado italiano, muy bien, podría ser tres semanas. Como mínimo. Y eso considerando de que ha habido una sinergia o una coordinación previa. Muy bien, ahora pasamos a explicar dentro de lo que es el análisis comercial, información que eso también lo van a poder encontrar en el PDM, el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, algo a destacar, el sector contribuye, muy bien, con el 4.1% del PBI de Italia. ¿Sí? ¿Y esto qué viene a ser? Más o menos, yendo a lo que es un análisis de la Unión Europea, es el 15% del PBI del sector agro, dentro de lo que es la Unión Europea. ¿Sí? Es bastante, es muy fuerte. El tamaño de mercado es entre 230 a 250 mil millones. ¿Sí? Canales de distribución, son los canales que usualmente se dan en Alemania, se dan en España, Italia. Son importadores, fabricantes de alimentos, supermercados, retail especializado, y mercados tradicionales y el OREC. Muy bien. Las tendencias de mercado. Crece la rama ready to eat. Ustedes ya han escuchado, los alimentos que están listos para el consumo, ya preparados. También ya está creciendo la demanda por frutas exóticas. Más adelante vamos a identificar algunos importadores que se han especializado en importar frutas exóticas de Latinoamérica, ¿no? América Central, y otros que están importando y haciendo inversiones en campos de cultivo en Colombia. Muy bien. Pero es un fondo, o mejor dicho, son inversiones italianas. Mayor demanda por la quinoa peruana y especies como el jengibre y la cúrcuma. Muy bien. Pero son especies de la cúrcuma, estamos hablando biológica. En Italia lo denominan al orgánico biológico. Muy bien. Creciente consumo de jugos a base de superfoods y gran interés por las categorías étnicas. Cemento de mercado. Muy bien. Específicamente Milán, Roma, Torino, Verona, Vicenza, que son básicamente por el tema del tamaño de mercado. Es una segmentación. Y de acuerdo a los puntos de venta, libres servicios, supermercados y tiendas de descuento. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la dinámica comercial? Acá vamos a ver este flujo. ¿Lo ven todos? Muy bien. Tenemos acá el exportador. Este es el flujo tradicional, el importador, mercado mayorista. Y después tenemos supermercados, retail especializado, mercados tradicionales y el Horeca. Sin embargo, vemos que el exportador hoy en día también brinda el producto directamente al mercado mayorista. Y también ahora los supermercados, retail especializado, los mercados tradicionales y el Horeca, también están importando directamente. ¿Sí? Pero no vamos a decirlo que como regla general todos ellos importan. No. Importan en algunas líneas de negocio que para ellos es importante. ¿A qué me refiero con ello? Que no todos los supermercados, muy bien, hay una tendencia de que cada vez se va cortando el flujo o el canal de comercialización. Muy bien. Cada vez hay menos intermediarios en el comercio internacional. Entonces, significa que yo, por ejemplo, soy un gran comercializador del café o del grano orgánico. Antes yo compraba, muy bien, al importador de mi país, el importador al acopiador peruano y el acopiador al productor. Ahora, ¿qué hacen ellos? Vienen directamente emisiones inversas a Perú. Muy bien. Se van a las cooperativas que produce. ¿Sí? Le dan asesoramiento en la cadena logística internacional y importan directamente. Pero estamos hablando de una dinámica de ciertas líneas especializadas. Pero ya se está dando cada vez más. Ahora, también como un consejo o una recomendación, aprovechando esta ponencia, es importante resaltar que para poder llegar, y una recomendación de las OSCEX es para poder llegar a los supermercados, las empresas peruanas sí deberían utilizar el canal de comercialización de los agentes y de los importadores. Porque los agentes, importadores y distribuidores, muy bien, están muchas veces especializados por ciertas líneas y tienen llegada a muchos supermercados por volúmenes y tipo de producto. Entonces, sí puede ser conveniente al inicio buscar este nexo a través del importador, distribuidor. Y luego, muy bien, si veo que mi oferta exportable es competitiva en función a la demanda quizás de estos supermercados, pueda ya ser una oferta yo directa. Pero ese es el canal que se debería de seguir. Muy bien. Estos son hoteles, muy bien, hoteles, restaurantes y catering. Supermercados. Dentro de la dinámica de los supermercados, tenemos los grandes medios de comercialización, los GDOs, que aproximadamente vienen a tener un nivel de comercialización de 97 mil millones. Eso es lo que facturan los supermercados en Italia al nivel de alimentos. Muy bien. De 27 mil puntos de ventas aproximadamente en toda Italia podemos encontrar de lo que son supermercados. Gran distribución de un grupo, aproximadamente 100 empresas, generándose los supercentrales de compra. ¿Qué son estos? Lo que les venía explicando. Así como existe usualmente que existen agrupaciones de importadores, distribuidores, también existe una agrupación en Italia de supermercados. Se agrupan, muy bien, y forman las grandes o supercentrales de compras. Entonces, compran productos, muy bien, directamente de este exportador, que ustedes ven acá, porque tengo una central de compras que agrupa varios supermercados. Y se especializan estos supermercados en comprar. Entonces, se dan cuenta la dinámica, hay diferentes dinámicas comerciales y ya están saliendo dentro del paradigma convencional de lo que es la cadena de comercialización o distribución internacional. Están las grandes centrales de compra de los supermercados. Muy bien. Tenemos las grandes distribuidores e importadores especializados. Tenemos las compras directas. Todo va a depender de la cantidad y el tipo de producto que estemos hablando. Bueno, dentro de los grupos de los supermercados que destacan, tenemos a COP, que es la más grande cadena de supermercados del país. Tiene el 12 o 13% de participación en el mercado. Sigue CONAN, con el 9% del mercado. Excelunga, con 150 puntos de venta y tiene casi el 9% del mercado. Carrefour Italia, que tiene el 8% de mercado y tiene 1.070 puntos de ventas. Carrefour, solo en Italia. Y CELEX, muy bien, que agrupa empresas de supermercados como Alí, como Arca y tiene el 6% del mercado. CELEX representa estas grandes supercentrales de compra. O sea, agrupa varios supermercados, muy bien, y también realiza la logística de importación a nivel comercial. Hasta ahí la dinámica de lo que vienen a ser los supermercados, muy bien. Grandes supermercados, supermercados que se agrupan, muy bien, uno solo para formar las grandes centrales de compras, los supermercados especializados y los grandes supermercados mayoristas, como viene a ser en este caso, Carrefour Italia. Seguido, tenemos los mercados agroalimentarios mayoristas. Estos grandes mercados agroalimentarios mayoristas, muy bien, se caracterizan básicamente por la comercialización de frutas, verduras y pescados. Compran de manera desconcentrada y de otras empresas especializadas por producto. ¿Qué significa esto? Que estos grandes supermercados, perdón, mercados agroalimentarios mayoristas también se especializan. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Son, no digo que es un símil, pero por ejemplo, nosotros acá en Perú podemos tener, nosotros le llamamos la parada. Muy bien. Y en la parada también se hacen grandes importaciones mayoristas. Muy bien. Porque lamentablemente sí es un mercado que está atomizado y hay empresas formales e informales, pero en este negocio, dentro de los mercados mayoristas, muy bien, nosotros tenemos acá grandes mercados en Italia donde todos están legalmente constituidos. Muy bien. Es una figura un poco civil. Tenemos acá la asociación Italmercati. La asociación Italmercati, por ejemplo, es una asociación de mercados mayoristas. Esta agrupación lo que hace es comprar de manera conjunto líneas de productos especializadas. ¿Sí? Entonces, también una recomendación que hace la OCS Mila es si las empresas del sector agro, por ejemplo, la empresa del señor de Palta o las empresas que están interesadas en exportar granos andinos, muy bien, lo ideal sería de que también se puedan colocar o poner en contacto con esta asociación Italmercati, que representan muchos mercados agroalimentarios. ¿Sí? Aproximadamente, ellos están comercializando como cuatro… en visitas nada más, tienen como 400 millones de visitas al año, que es bastante. Dentro de los importadores, ya hemos hablado de los supermercados, de los mercados agroalimentarios mayoristas, tenemos a los importadores. Los importadores, ¿sí?, también se vienen especializando y ahora vemos por productos hidrobiológicos, se especializan a través de lo que son productos como la banana, la piña, muy bien, por ejemplo, en el caso de Fratelli Orcero, es una importadora que ya posee centros de producción en Costa Rica y Colombia. ¿Qué significa esto? Es una importadora, muy bien, que muy aparte de realizar solamente la importación, ha hecho inversiones en campos de cultivo en estas zonas, en productos como la piña u otros que son de su interés. Entonces, está retrocediendo en la cadena de comercialización, perdón, de distribución. Fratelli Orcero es uno de los más grandes distribuidores también, de banana, de piñas, perdón, que es USA, China, Argentina, Egipto, Etiopía, tienen una división agrícola y otro por retail. Igual, ellos comercializan productos orgánicos, como se incluyen. Agentes, perdón, dentro de los agentes de comercio profesional están asociados a la FENARC. FENARC es una asociación, muy bien, o un conjunto de agentes de comercio, que no solamente es para alimentos, también la FENARC agrupa los diferentes sectores o líneas, tanto de alimentos, tanto también de indumentaria. Ahora, ¿para qué a mí me serviría contar con un agente? Eso dependiendo. Existen muchas empresas que ya son exportadores, muy bien, de ciertas líneas de productos, pero quizás sí necesitan un agente de representación para una zona geográfica o para ciertos tipos de productos. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo un agente en Italia, muy bien, en el cual yo pueda tener confianza? Existe esta asociación. Esta asociación, muy bien, me puede brindar la información de cuáles son los agentes por especialidad, por zona geográfica y por tipo de producto. Muy bien, pasamos a los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos, como les mencionaba en un inicio, son denominados biológicos en Italia. Entonces, cuando ustedes van a hacer su búsqueda de información y quieren encontrar información especializada, no van a encontrar en Italia la denominación orgánico como tal, sino biológico. Muy bien, es un símil. En este caso, ¿cuánto viene a ser el consumo? Vienen a ser 3.000 millones. Actualmente hay 3.000 millones en euros en el consumo de productos orgánicos. Las exportaciones de Italia de alimentos orgánicos han sido muy bien aproximadamente de 2.000 millones. ¿Qué esto representa? Hay una dimensión de mercado de 5.000 millones. Actualmente es el tamaño de mercado de productos orgánicos en Italia. Muy bien, entre 2015 y 2016 han aumentado un 14%. Es uno de los sectores que viene creciendo de manera exponencial. Más de dos dígitos. O sea, usualmente casi todos los sectores están creciendo en 8, están creciendo algunos en 4, pero los productos orgánicos están creciendo entre 12 y 14%. En los últimos tres años, las categorías con mayor crecimiento han sido los veganos, seguido por la cuarta gama, que son los ready to eat, que habíamos conversado hace un momento. Muy bien. ¿Cuáles son los canales de distribución? Son iguales o similares a los de productos de agroalimentos. Muy bien. Con la diferencia de que acá sí está mucho más acentuado la comercialización en las cadenas especializadas, obviamente de productos biológicos. La tendencia de mercado es que más del 70% de los italianos prefieren alimentos biológicos de origen local. Es lo que les venía diciendo, ¿no? El estar tan interiorizado el hecho, el famoso made in Italy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que busca un consumidor italiano que se va a comprar un producto orgánico? Tiene que decir hecho en Italia. Entonces, lo que se ve es que poder exportar un producto orgánico, procesado, muy bien, que diga hecho en Perú, es un poco más difícil. Por eso también el objetivo de buscar ingresar dentro de las cadenas de comercio, cadenas de valor. Otra tendencia de mercado, la superficie cultivable, la producción de hortalizas orgánicas, incrementa de manera sostenida en comparación con los procesados. Por ejemplo, en este caso tenemos que dentro de todo el grupo de empresas del sector agroalimentario, son como más de 45.000 empresas que están dedicadas en Italia a la producción de productos orgánicos. Esto viene a ser aproximadamente más del 4% de todas las empresas que se dedican a la producción de alimentos son de orgánicos. Y esto sigue creciendo. Tenemos 45.000, más de 45.000 empresas italianas que están dedicadas a la producción de alimentos orgánicos. Alimentos orgánicos, este es un pequeño esquema de comercialización. Muy bien. Similar a lo que habíamos estado hablando en hace un momento, con la diferencia de que acá se resalta mucho del importador y el procesamiento y el empaque. En los productos orgánicos, vamos a ver que el tema del empaque y el procesamiento adicional es muy importante. Muy bien. ¿Cuáles son los principales canales de comercialización? Los supermercados representan el 37%. Seguido por los negocios especializados o las cadenas bio, 30%. Los negocios tradicionales, muy bien, que también se venden o se expenden productos orgánicos o biológicos, 8%. Los food service, 12% y otros canales, 13%. Entonces, el hecho de los productos orgánicos lo podemos encontrar en casi todos los canales. Los supermercados, para aquellos que estén interesados en las líneas orgánicas, muy bien, acá les voy a dejar una lista de empresas, tanto de supermercados y de importadores, para que ustedes puedan entrar a cada una de sus páginas web. Muy bien. Está Resalte, Equigroup, NaturaC y BioBotega en supermercados. Y en importadores, destaca al cenero y al beber de bio. Pasamos ahora, o bueno, antes de pasar al sector moda y confecciones. Muy bien. Si tienen alguna consulta, alguna empresa con respecto al sector de alimentos orgánicos y agroalimentario. ¿Tienen alguna consulta? Sí, aproximadamente está así. También depende de la cadena de comercialización. Sí. Sí, tenemos una pregunta del chat online, que ha llegado un poco tarde, que nos habla en este caso sobre el rubro de joyería. Nos indica, de los PDM y sus oportunidades comerciales, ¿cómo sería en el caso de joyería de plata 950 peruana que yo les ofrezco a ellos? Así especifica la pregunta. ¿Cómo? ¿Puedo volver a repetir, por favor? En el caso de joyería. De los PDM y sus oportunidades comerciales, ¿cómo sería en el caso de la joyería de plata de 950 peruana que yo le puedo ofrecer a ellos? Bien. A ver, en el caso de los PDM, hablando a nivel general, no solamente de Italia, en algunos PDM, sí se ha identificado la oportunidad para productos de joyería. En algunos. Por ejemplo, en el PDM de Canadá, en el PDM de Italia, se cita, muy bien, a grandes rasgos. Eso va a depender del país. Por ejemplo, en el caso de Italia, y solamente para puntualizar, sí existe una gran demanda de joyería en los mercados, como en este caso Italia o en la Alemania. Y en el caso de Italia, tiene una normativa especial, que todo producto, sí, que está compuesto por materia, en este caso sea plata, sea oro, un compuesto valioso, debe de cumplir una normativa específica, debe de contar primero una autorización, la empresa que importa, la empresa exportadora, también debe de acuñar el tipo de plata que se está exportando, también debe tener otro permiso, la empresa importadora italiana, debe de sacar una licencia o un permiso en una comisaría especial, o sea, la trazabilidad y la exigencia en el mercado italiano, para los productos de plata, es muy exigente. Sí, ese es uno. Dos, existe demanda de joyería de plata en Italia, sí, pero es más que todo plata, se puede decir en alto diseño, pero la normativa es muy exigente. Y eso es algo que las empresas deben tener, las empresas peruanas deben tener en consideración, muy bien, porque la comercialización de la plata en Italia, no es como comercializar plata, muy bien, en Colombia o en Chile, la normativa italiana es muy exigente, tanto para el exportador peruano, como para el importador italiano. Entonces, así, acuérdense, lo vuelvo a repetir, el importador italiano tiene que registrar, cumplir una normativa, y también sacar un permiso especial en la comisaría o dentro de su circunscripción donde se va a comercializar ese producto. O sea, está bien, hay una atravesabilidad o un seguimiento de todas las joyas o metales preciosos o productos hechos con metales preciosos dentro del mercado italiano. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, por favor? Una consulta, ¿qué tan factible sería exportar un servicio gastronómico a Italia? No le escucho bien. ¿Qué tan factible sería? Exportar una franquicia gastronómica a Italia, a través de un servicio, claro. ¿Qué tan factible sería exportar una franquicia gastronómica? Claro. Muy bien. La factibilidad existe a grandes rasgos, pero eso depende de muchos factores. A ver, por ejemplo, si uno va a realizar un estudio de franquicia, o sea, se hizo el análisis y se demanda por el alimento peruano y por el tema de las franquicias, pero para poder identificar y poder localizarse, localizar una franquicia, depende también del lugar. Muy bien. Depende del sitio. Es como cuando vas a colocar un restaurante acá en Perú, similar. O sea, el mercado peruano también ya tiene, ya llegó a otro nivel, al nivel de lo que son establecimientos para expender alimentos. Muy bien. Entonces, algo similar también puede decirte en el caso de Italia. Tú colocas un restaurante, una franquicia, en un lugar o en una esquina que no es, ya perdiste el negocio. Entonces, para eso previamente existen estudios específicos. Hay empresas que te hacen análisis para poder localizar las franquicias en ciertos lugares. Muy bien. Va a depender del concepto de negocio, el tipo de comida, el lugar en Italia donde vas a poder colocar la franquicia. Muy bien. Depende de muchos factores. Pero para eso, la normativa, sí existe una normativa que apoya para el establecimiento de franquicias. Existen estudios para el establecimiento de franquicias gastronómicas también. Eso es cierto. Pero todos esos estudios que se dan, muy bien, te hablan a nivel general. O sea, que sí existe un marco regulatorio, dentro también de las normas, dentro del tratado de libre comercio que tenemos nosotros con la Unión Europea, también se contempla el hecho de las inversiones en el exterior. O sea, a nivel marco general normativo, sí existe de una u otra manera el incentivo y el apoyo para el tema de las localizaciones de las franquicias. Pero si llevamos a un tema mucho más específico, sí se tiene que hacer un estudio. Muy bien. El estudio tiene que ser muy al detalle, porque tienes que también identificar el hecho de cuáles son tus gastos fijos, tus gastos variables, en el lugar donde estás estableciendo. Muy bien. Muy bien. A ver, por favor, para poderla escuchar. Y todo, perdón, tengo una pequeña inquietud. Y todas esas presentaciones que hace ProPerú a nivel de país, ofreciendo, digamos, la representación de cheques peruanos, de toda la comida, eso, ¿en qué queda? ¿en cómo, qué recepta, actividad tiene en Italia de toda la presentación de la comida peruana? A ver, es importante saber de que como instituciones del Estado, nosotros tenemos en este caso como ProPerú, Imagen País también, y entre todas las actividades de ferias internacionales o misiones internacionales, siempre se hace la promoción a nivel de alimentos de la gastronomía peruana. ¿Sí? La gastronomía peruana también está alineada o es una de las actividades también del sector turismo, es parte de. Entonces, a nivel internacional y de toda Europa, sí somos reconocidos por nuestra gastronomía, pero justo iba a una parte de su consulta, ¿no? De joven. Existe un respaldo, existe una marca, un reconocimiento de la comida internacional, pero eso no significa que si yo coloqué mi restaurante o mi franquicia en un lugar que no debe de ser, muy bien, le voy a echar la culpa a la gastronomía o a las promociones internacionales. La gente de grandes rasgos conoce la comida peruana, conoce el prestigio de Perú a nivel de alimentos, muy bien, pero hay ciertos sectores, como el caso de localizar franquicias gastronómicas, requiere un análisis adicional mucho más profundo. Muy bien, seguimos, vamos con el sector de moda y diseño. Este sector contribuye con el 10% del PBI italiano, la masa empresarial está compuesta más o menos por 50.000 empresas. Es una fuente de empleo de 450.000 puestos de trabajo. Muy bien, una fuerte presencia de la producción local, las empresas especializadas en el sector se encuentran, ¿dónde? En Montapone, Masa, Fermana, Fermo, Belluno, Viena, entre otros. Ustedes dirán, nunca he escuchado a estos lugares. ¿No? Ya, pero ¿qué sucede? Es lo mismo que les explicaba hace un momento. Como un barco de la política del gobierno, muy bien, ellos no se especializan como el gobierno a nivel de financiamiento, por productos o líneas de productos, sino puede desarrollar zonas, zonas comerciales. Muy bien. Los principales mercados de importación, China, muy bien, Francia mismo, Alemania, Turquía, España, Bangladesh, Romania e India. Es un gran importador de fibras y tejidos de alpaca, así como prendas de algodón y tejidos planos. Por ejemplo, nosotros exportamos grandes cantidades de hilos de alpaca, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y por qué no exportamos las alpacas ya acabadas? Muy bien. También es un tema de oferta y demanda del mercado. Tenemos dos empresas que son, a nivel nacional, que son las que se encargan de ofertar los hilados de alpaca. Muy bien. De una u otra manera, no tenemos más empresas que hagan hilados de alpaca. Las empresas locales mismas también se abastecen de los hilados de alpaca, de estas dos empresas peruanas, que están localizadas en Arequipa. Y existe una alta demanda por los hilados de alpaca a nivel internacional. Ustedes saben que en Italia hacen las combinaciones de los hilados de alpaca. O sea, no es alpaca, 100% alpaca, quizás uno u otro. Pero usualmente es alpaca al 90, 80% y el otro porcentaje es con otro tipo de hilado. Muy bien. ¿Y por qué se exporta a China estos hilados? ¿Y por qué se exporta a Italia? Porque son los mercados que tienen mayor demanda internacional. Muy bien. Italia por la marca. Y China, porque ya ahí sí el porcentaje de alpaca es mucho menor, pero dice alpaca. Así tenga 5% de alpaca, pero dice alpaca. Yo he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los t-shirts de Bangladesh, o los polos de Bangladesh, hablando bien, prácticamente son polos de 3 dólares, de un dólar. En cambio, allá en Italia, 6%. Mi pregunta concreta es, ¿y qué pasa con el algodón peruano, el algodón pima, que es de primerísima calidad y ahí no lo veo? Ya, y eso, ahí va mi explicación con respecto a los hilados. Italia es un mercado que importa. Nosotros somos exportadores de prendas de alpaca, como también somos exportadores de hilados de alpaca. Entre los hilados de alpaca tenemos solo dos empresas, muy bien, que son las que proveen el hilado para exportar y a las empresas a nivel local. A las empresas a nivel local, en menos de dos años, sus costos para adquirir esta materia prima han crecido en 15%. ¿Por qué? Porque obviamente hay una demanda en el exterior. Muy bien. Entonces, Italia también importa estilado para confeccionar sus productos con mayor porcentaje de alpaca y ponerle la marca. Y viceversa, en China, menor porcentaje de alpaca, pero igual también es otro nicho de mercado. A eso iba. Son diferentes nichos de mercado. Una marca promedio clase media en Italia, de un sacón de alpaca, que no es al 100% alpaca, está 1.200 euros. 1.200 euros. Muy bien. Entonces, son todavía ciertos productos que la gente todavía, en ciertos sectores, en ese sector común, muy bien, que lo va a pagar, es un nicho de mercado para gente de clase media, media alta. Muy bien. Y es lo mismo que voy con el tema de los… Me dice, los t-shirts que se importan de China, que… En Italia también. O sea… Es horrible. A lo que voy es, hay mercados para todos. Muy bien. Y usualmente el sector textil se caracteriza por el tema del diseño. El diseño, la técnica de confección. Muy bien. Y muchas veces los mixes de los hilados, la materia prima. Entonces depende, el sector de la confección es un sector un poco más complejo, depende de qué nicho de mercado o cuál yo quiero estar dirigida. Ya. Mi pregunta concreta es, ¿existe exportación de algodón pima peruano a Italia? No he identificado el algodón pima como tal, pero sí los hilados y sí los productos intermedios también, ¿no? Como los hilados, las mantas u otros… Porque nosotros tenemos un algodón pima maravilloso, ¿no? Bien. Lo sabe usted también. Entonces, por eso es que me llama la atención Bangladesh, porque el 6%, señorita, es bastante. Es la importación de ese mercado. En India también es bastante, pero el algodón hindú y el algodón de Bangladesh no es igual que el pima. El pima es muchísimo mejor. En Estados Unidos importan algodón pima, pero los polos cuesta, cada polo cuesta 120 dólares, 150 dólares. Entonces, en Italia, que realmente, bueno, es diseño, es calidad, made in Italia. Entonces, es como una cosa que luego después no es lo que es. A ver, tomando en consideración lo que usted acaba de decir, dentro del estudio del PDM Italia hay un estudio especializado de lo que vienen a ser prendas para dormir, mantas, muy bien, para el hogar. Es un estudio especializado en el cual ustedes van a poder identificar que solamente el 8% del consumidor italiano ha consumido o ha escuchado del producto peruano. Muy bien. Pero ese 8%, un 50 y tantos por ciento, aproximadamente, estaría dispuesto a adquirir, muy bien, ropa para dormir hecho en Perú. ¿Por qué? Por el tipo de algodón, por la técnica, pero es un nicho de mercado alto. Alto. Significa que me van a pagar ciertas cantidades, pero no voy a poder exportar unas sumas grandes porque gran parte del mercado está acaparado muy bien por mucha oferta asiática que es para un nicho de mercado bajo. Igual Italia produce, produce muy bien prendas para dormir, mantas u otros hasta artículos para cocina, produce, pero es para una gama intermedia. Entonces, lo que se ha identificado que la oferta exportable peruana, muy bien, podría ir a un nicho de mercado mucho, un poco más alto, específicamente hablando muy bien, cubre camas u otros o prendas para dormir, hechos de algodón, muy bien, para un nicho mucho más exclusivo. Y ahí quiero darle respuesta a usted, hay producción a nivel mundial para todo tipo de clientes. Claro, o sea que, en este caso, pienso, señorita, que el Perú estaría a una, digamos, a una función de maquiladora, si es que vendría una compañía italiana acá, a decir, como hay compañías francesas actualmente en el Perú que mandan todos sus modelos acá con algodón peruano, lo hacen y sale, pero sale con la marca. Ahora, otro punto, en ese caso, en el caso que, como le digo, que es de Francia, en el caso de Italia, digamos, ¿cuánto sería el castigo si yo, por ejemplo, productora de algodón Pima, mando a Italia, y todo va a salir bajo Made in Italia, ¿cuánto estarían ellos pagando? ¿Un 20% menos? ¿Un 30% menos? Eso no lo podría decir porque tendríamos que saber cuál es el tipo de producto, si hay diseño, existen muchos factores que están involucrados. No, yo me estoy refiriendo ya, digamos, a la materia prima, o sea, a los ovillos, a los ovillos de algodón. ¿Cuántos representan los mismos? No, no podría dar esa respuesta ahora, es una pregunta muy especializada, no podría dar la respuesta, porque también va a depender, como usted sabe, en comercio exterior, hasta la cantidad de cuánto están demandando, en la época que están demandando, influyen muchos factores para poder determinar un precio. Una cosa es enviar una cantidad específica en un momento, no sé, primer trimestre del año, otra cosa a fin de año, ¿no? Es igual la demanda de prendas. A principio hay que comenzar con una cosa pequeña y ya después, bueno, dependiendo de la aceptación. Muy bien, pasamos a explicar las tendencias del mercado, muy bien, dentro del sector de la moda y diseño está muy demandando ahora productos inteligentes, más que todo para las prendas deportivas, existen empresas peruanas que están desarrollando una oferta exportable, muy bien, con lo que tienen que ser en este caso los t-shirts, pero basado en el tema de la nanotecnología, el tema de componentes para la transpiración, trabajando con marcas, ¿no?, internacionales. Se estima una mayor demanda por prendas deportivas y para oficinas. Moda y diseño, esta es más o menos la dinámica, se puede decir, a nivel comercial que se tiene actualmente. Dentro de los grandes grupos que tenemos nosotros, existe Luxotica, es un grupo que no vende específicamente prendas en Italia, pero sí marca la tendencia en lo que son ropa. Por ejemplo, tienes empresas como esta que ocupa el 16% del mercado, vende más que todo gafas, vende algunos productos como complementarios, pero si ellos se ponen o hay una modelo que se pone un abrigo de alpaca, ya se vuelve tendencia. Entonces, ellos ganan no solamente a nivel de lo que es la comercialización del producto, sino también el merchandising indirecto que hacen otras empresas. Entonces, cuando una empresa va a realizar una promoción de una línea muy bien o quiere lanzar al mercado una línea específica de ropa, también utilizan marcas reconocidas dentro del sector, muy bien, para poder hacer la promoción de las nuevas líneas como en este caso lo que se está viendo con el tema de alpacas. Muy bien. Prada, es como decirles si Prada comenzó a utilizar los hilados de alpaca para ciertos sacos especializados en Nueva York, también lo comienzan a utilizar. Y cuando se hizo la pregunta ¿por qué ustedes en Nueva York están comprando ahora las prendas de alpaca? Porque Prada lo está usando. Entonces, de una u otra manera el mercado italiano, el mercado europeo marca tendencia a nivel internacional. Muy bien. Calcedonia, OTB, entonces, por ejemplo, hay muchas personas que acá en Perú van a sacar nuevas líneas de productos o quieren desarrollar. No significa que vamos a copiar, pero más o menos estas empresas te marcan cuál es la tendencia en la moda. Y en función de esa tendencia de la moda lo que yo más o menos también tengo que hacer el desarrollo de mi producto. Importadores, tenemos la europeana, tenemos la Nifiasio Cegna, muy bien, empresas que se dedican a la producción de telas para prestigiosas marcas. Igual acá y parte del grupo utilizan pelos finos, ¿no? Son grandes importadores, también hacen producción, pero también utilizan los pelos finos. Son el tipo de empresas que compran los hilados de alpaca. Muy bien. COIN, de la misma manera. Y como les mencioné hace un momento, aquellas empresas que están dentro del sector de la moda, que igual puedan necesitar a un agente, es la misma agente que yo les mencioné, la misma asociación de agentes, mejor dicho, muy bien, que en Italia son reconocidos, que también lo pueden tomar en consideración para ese sector. Muy bien, dentro de las oportunidades de productos para este PDM tenemos nosotros los cafés especiales. Tenemos el cacao y chocolates, muy bien, también especiales, la maca procesada, jengibre biológico y la cúrcuma biológica. Muy bien. Son cinco productos que la OCEG de Italia ha identificado como oportunidades comerciales para este PDM. Cuando hablamos nosotros de cafés especiales, muy bien, ustedes dirán, pero el café, ¿qué lo puede diferenciar del especial del convencional que todos exportamos? Lo que sucede es que en este caso los cafés, muy bien, tienen ciertos niveles o porcentajes de tazas o puntos de tazas como nosotros le llamamos, muy bien, del 80, del 84 puntos de taza a más, muy bien, y de acuerdo a los puntos de taza también es cuánto te van a poder pagar. Existen ciertas cooperativas o asociaciones peruanas, muy bien, que se han especializado en este tipo de café, que tienen, en este caso, catadores, tienen ya degustadores, tienen tostadores en mercados internacional y la promoción y la promoción de su café ya es a nivel gourmet, ya es otro nicho de mercado. Muy bien, no es el café que vendía el comprador y te compraba como granel y el precio de tu café se basaba en lo que te dicta la bolsa. Sin embargo, a pesar de que la bolsa es cierto, en esta línea de productos la bolsa siempre va a ser referencial, pero no te basas en la bolsa, ¿sí? Siempre vas a poder ganar un poco más, pero también el trabajo, el negocio que hacen las empresas de cafés especiales es mucho mayor inversión. Hay un tema de promoción, hay un tema de especialistas dentro de este nicho de negocio. Muy bien, es bueno resaltarles y también ustedes que están ahora en un proceso de estudiar y para las empresas, tenemos nosotros dentro, como hablando como institución y como PromPerú, se ha lanzado a nivel sectorial la marca café y la marca, muy bien, yo creo que lo saben, ¿saben ustedes que se ha lanzado la marca de café? Muy bien, entonces las empresas que se van a promocionar en el exterior, en sus stands u otros, van a poder solicitar a PromPerú, cumpliendo con varios requisitos, muy bien, en este caso los cafés especiales, para contar con una marca especial del tipo de café. Muy bien, eso le va a dar de una u otra manera un respaldo para esas empresas, para que de una u otra manera también este café especial también está avalado por el gobierno, existe una marca detrás de ellos, hay una supervisión detrás de ellos. Adicionalmente, tenemos cacao y chocolates. Cacao y chocolates de la misma manera. Nosotros ahora tenemos que impulsar esta exportación de cacaos y chocolates ya especiales, muy bien, porque como ustedes sabrán, es la única manera que se puede exigir y se puede pedir también el poder captar mayor precio por este tipo de cacaos. Ahora, por la nueva normativa que tenemos con el tema de cambio, que no se aplica al cacao en sí, sino a los chocolates, al producto procesado, de una u otra manera los productores de cacao han manifestado su preocupación. Muy bien, más que todos los que se van al mercado de Italia, el mercado de Alemania, donde se concentran los grandes productores, el mercado de Bélgica, manifiestan que últimamente los compradores europeos les están demandando el producto, pero queriendo pagar menos por esta nueva normativa que se aplica no al cacao, sino al chocolate. Entonces, lo que se está tratando de ver ahora es que estas empresas, muy bien, busquen este diferencial. Ok, muy bien, yo exporto cacao, pero mi cacao es un cacao especial, mi cacao cumple con tales estándares, un cacao orgánico, entonces se le está brindando mayores cualidades, mayores características diferenciadoras a este cacao peruano, muy bien, para que sea valorado y de otra manera darle otro tipo de promoción en el mercado internacional. De la misma manera, ha sido también identificado la maca procesada, muy bien, para hacer diferentes tipos de productos, desde que son energéticos, hasta hablando de las cápsulas, muy bien, para la comercialización en el mercado italiano y entrar con la maca procesada a un canal, en este caso dentro de la cadena de comercialización o distribución de productos energéticos. No significa que nosotros vamos a exportar productos energéticos, vamos a exportar productos intermedios para esta industria que hace productos energéticos en Italia. ¿Sí? El jejibre biológico, de la misma manera, tiene una gran demanda en Italia, en Alemania y la cúrcuma biológica. Muy bien. ¿Cuáles son los productos o perfiles especializados que ustedes van a poder encontrar en el PDM? Están las paltas, los mangos, los arándanos, el plátano, la pota en anillas, el filete de merluza congelada, el mármol y travertino, ropa para bebés y niños, textiles del hogar, franquicias gastronómicas. Muy bien. Y era justo la consulta que me estaba haciendo usted. Muy bien. Existe este estudio de franquicias gastronómicas, pero vuelvo, por favor, a ser enfática de que la información que está acá te contextualiza que el mercado es propicio, muy bien, es potencial, pero el instalar una franquicia, muy bien, requiere información ya mucho más precisa porque se tiene que encontrar el tema de la localización, lugar específico, precios u otros factores que también pueden llegar. Si no se identifica claramente, puede llevar al fracaso de la franquicia. Muy bien. Si tuviesen alguna consulta, por favor. El otro día, tengo una amiga que su esposo se dedica, tiene en Junín, por la sierra tiene como minas donde sacan ellos el mármol, el travertino, y esas cosas. Pero qué cosa pasa acá a nivel de Perú y eso prácticamente él ha tratado de mandarlo a Italia y todas esas cosas. Sucede que hay exportadores peruanos y productores peruanos que prácticamente tienen mucho dinero y entonces quieren comerse, absorber a los peces chiquititos. Entonces, no dejan que estas pymes pequeñitas, por eso que está desesperado, puedan exportar, sino que tienen que hacerlo a través de estas grandes compañías peruanas exportadoras para poder vender. Entonces, ¿qué sugiere usted digamos ante este problema? Porque ese es un problema diario que ella siempre me dice si estamos en el problema, no podemos exportar. ¿Por qué? Porque la compañía, la empresa grande peruana se quiere comunicarse a los chicos y somos varios que prácticamente no lo podemos hacer porque la empresa grande quiere comunicarse con el italiano, tiene que hacer todo y nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué sugiere a esto, por favor? Primero, con la premisa de que un problema puede ser una oportunidad. Ahora, dependiendo, uno, luego voy a repetir, es cuánto le están demandando muy bien a este acopiador, si queremos llamarlo, quizás se le está copiando para un mercado, no sé, no digo que sea así, mercado de Norteamérica, muy bien. Primero, esta persona tiene que identificar dos cosas, tener claro si es que la oferta exportable que él tiene o el producto que él tiene, muy bien, el mercado lo está demandando. Porque como usted sabe, los mármoles salen en diferentes, de diferentes maneras, pueden ser blanco, beige, marrón, rosado y otros colores. Y muchas veces por temporadas en un mercado no te demanda ciertos tipos de colores porque es la tendencia, se puso de moda el negro, muy bien, y nosotros no tenemos mármol negro, muy bien, entonces tenemos que exportar este tipo de mármol que es más o menos medio beige que tenemos nosotros y que sí lo sigue importando Estados Unidos y ciertas empresas de arquitectura en especial, entonces tenemos que identificar quién va a ser en este caso nuestro cliente. Entonces podemos quizás si yo soy una empresa que yo puedo satisfacer toda la cadena o sea desde el corte, la trazabilidad, la logística, yo no tengo ningún problema, lo conozco, muy bien, quizás y si mi problema es la cantidad que yo pueda abastecer, lo ideal puede ser en este caso asociarse con ciertos estudios de arquitectura muy bien que tienen proyectos pequeños o medianos y quizás mi mármol le pueda ser de utilidad, desarrollar una cartera, cuánto es lo que realmente yo puedo producir y puedo ofrecer de mármol, muy bien, y los diferentes cortes. Lo que sucede es que las empresas peruanas, las grandes sí tienen sus fichas técnicas con los cortes de mármoles, tienen las técnicas, está todo en inglés, está muy especificado y las empresas pequeñitas cuando se les pide esa información no lo tienen, ni siquiera saben cuáles son los cortes, no saben cuánto van a tener, si se les pide un siguiente lote no están seguros si es que van a tener la misma calidad de mármol. Entonces, primero la empresa tiene que concientizarse de cuál es su oferta y a cuánto puede crecer su oferta, porque no es exportar una vez, es tener la continuidad. Por eso que las empresas peruanas, usualmente las pequeñas, fenecen, o sea, hacen una exportación, dos, y después ya no siguen realizando exportaciones. ¿Por qué? Porque no tienen un plan de continuidad para seguir exportando. Muy bien, entonces lo que se quiere es eso. Primero la empresa tiene que identificar bien su oferta exportable, desarrollar fichas técnicas, profesionales, de acuerdo al mercado, identificar contrapartes en el mercado, muy bien, identificar sus necesidades, adaptar, adaptar mi oferta exportable, y en función a eso, muy bien, yo puedo hacer una oferta exportable formal, pero no voy a pretender, el mercado no me va a comprar lo que yo quiero, yo tengo que ofrecer al mercado lo que necesita. Es al revés, tenemos una mentalidad, perdón, una mentalidad de que nosotros vamos a ofrecer al mercado lo que yo tengo, cuando no es así, yo tengo que ofrecer al mercado lo que el mercado me pide. Desde ahí viene muchas veces la complicación entre la dinámica comercial. La última pregunta, y entonces, ¿Minsetur acá podría ayudar a esa pyme, sí o no? Puede acercarse al departamento de manufacturas de PROMPERÚ, muy bien, y puede hacer las consultas del caso y de acuerdo al nivel que tenga la empresa, quizás, si la empresa va a requerir, va a tener que pasar por la ruta exportadora y si la empresa ya pasó por la ruta exportadora, le van a dar ya algunos consejos o estrategias mucho más específicas, ¿no? Va a depender. Pero tiene que acercarse a PROMPERÚ. La pregunta es, ¿podría haber ahí una pequeña controversia entre la empresa grande exportadora con la chiquitita? Como le digo, eso va a depender de la oferta exportable que tenga la empresa. Van a tener que hacer un análisis. Así es. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional, por favor? Patricia, eso de los cafés especiales también es para los cafés con sus derivados? ¿Se puede combinar con otras cosas? Solamente el café... Yo tengo entendido que eso es para los cafés en grano. ¿Qué sucede? Como usted sabe, los cafés, cuando las tostadoras usualmente están en Alemania. De los cafés, ¿por qué? Porque el café, cuando se tuesta, tiene un tiempo, muy bien, para que las características o las cualidades organolépticas, muy bien, no se vean melladas por el tiempo, la logística, la humedad y otros factores. Muy bien. Entonces, por eso mismo nos adquieren a nosotros el café, muy pocas veces tostado, es en grano. Pero ese grano es un grano especial que ya ha pasado por un tostado acá, ¿sí? Ese tostado queda registrado, se llega a un nivel de taza, un nivel de taza de 84, puede ser 90, 90 y más, es un café presidencial que le llaman un nivel exclusivo. Este tipo de café, muy bien, queda registrado, muy bien, y eso es lo que se oferta en el mercado internacional. Me compran en el mercado internacional igual ellos siguen un proceso de tostado u otros, ¿no? Pero que yo sepa en este caso es para un café en esta línea de negocio. Lo cual no implica en el caso del cacao de la misma manera, estamos tratando también de impulsar el chocolate, el cacao. Sabemos que obviamente en Europa existen pues los grandes comercializadores de cacao, perdón, de chocolate, pero existen líneas de negocio, muy bien, como la de Fair Trade, muy bien, que compran chocolate, muy bien, en el marco del comercio justo. Entonces, existen ciertas líneas especializadas que nosotros podemos ir ingresando. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor? Alfonso. Perdón, con respecto a su consulta, le recomiendo que por favor se acerque al área de Imagen País que queda en PROM Perú, en PROM Perú que queda en, es uno de los pisos, no me acuerdo si es el 13, del Ministerio de Comercio Exterior, PROM Perú, Imagen País, y usted pida cuáles son todos los requisitos, por favor, para poder acceder al uso de la marca sectorial del café. Entonces, le van a, porque hay diferentes, o sea, dentro de la marca sectorial del café, dependiendo también del tipo de café, está dividido. Entonces, en función a eso, es bueno que usted sepa para que también adapte su oferta exportable si es que todavía le falta y poder también adquirir, en caso sea en caso corto o largo tiempo, esta marca sectorial, porque es lo que finalmente va a respaldar a la empresa peruana. Voy a ser muy breve, dos preguntas. Según, si han hecho estudios de mercado para exportar a Estados Unidos en food trucks, como servicio gastronómico, entonces, ese food truck que se exporta a Estados Unidos por su cultura que ellos no tienen, ¿sería bueno también exportar ese food truck allá a Italia o no sería aceptado por el tema de la cultura que tienen ellos? ¿Exportar cuál es culpa? Food truck. Esos carritos que venden comida en Estados Unidos, hay bastante y hay demanda de eso. Incluso se puede exportar con ese modelo de negocio, pero ese modelo de negocio, quiero saber si es que es aceptado allá en Italia. Tendría que averiguarlo, no lo sé, no te podría dar una respuesta ahora si es que eso no es aceptado. O sea, tendríamos que analizarlo, envíame si deseas un correo electrónico, ¿no? Y te ayuda a hacer una pequeña identificación. Pero así decirte ahora de que sí, a ciegas, no. Y la otra pregunta es si existe algún producto de Perú que se puede exportar con una marca peruana y que sea aceptado sea como su marca, que diga Madin Perú. porque, como usted mencionó, todos tienen que, por su cultura de ellos, ellos prefieren que el producto tenga Madin Italia, ¿verdad? Entonces, ¿habría algún producto que se puede exportar allá, que ellos necesiten y que diga Madin Perú? Claro, como te comentaba, hay productos dentro de la línea de textiles del hogar, ropa de bebé, muy bien, que puedes ponerle Madin Perú, pero a lo que voy es que tienes que ir a un nicho de mercado mucho más alto, un nicho de mercado donde sí valore la procedencia del producto peruano y que valore muy bien la materia prima, la mano de obra y otros aspectos muy bien que está dentro de la oferta exportable, pero si vamos, por ejemplo, en unos alimentos dentro de un supermercado, muy bien, dentro de clase media, muy bien, lo estándar es que tenga una predilección siempre por el tema del Made in Italy, es una predilección, lo cual no exime que si yo encuentro soy de un nicho de mercado alto y veo un producto bueno, muy bien, si voy a pagar por ese producto y aparte de ello de que un 8% del mercado según uno misma es la consultora italiana, ellos han identificado que sí tienen personas, 8% del mercado de que sí han manifestado de que conocen el producto peruano o han consumido el producto peruano y de este 8%, el 56% sí estaría dispuesto a comprar un producto de alta calidad peruano. Gracias. ¿Alguna otra consulta? La ropa de bebés y de niños, acá sí hay una alta demanda de lo que es en este caso el algodón pima, el algodón orgánico, muy bien, acá sí el tema de, existen ciertas empresas peruanas que manejan 12 colecciones al año, muy bien, y estamos hablando de prendas de bebé para niños, es un trabajo realmente arduo. El trabajo de ropa de bebé es acá en el estudio se va a poder identificar desde el tipo de ropa de bebé que se comercializa, el estilo, muy bien, y los canales de comercialización y algunas empresas, eso es lo que se enfoca al estudio. Adicionalmente, ¿cuáles son las certificaciones y si te piden o no certificaciones? Si hay la certificación orgánica para las prendas, que también te pide el mercado, muy bien, que también debe de llevar. Entonces, en el estudio sí se resalta la importancia, el tamaño de mercado que viene creciendo, la producción italiana cada vez es menor en el tema de prendas de bebé, muy bien, y que hay una alta competencia y lo vuelvo a decir, es un tema ya del sector de productos que llegan desde el Asia, muy bien, pero no es tanta la demanda porque en este caso el comprador italiano tiene mucho cuidado de poner a sus hijos ropa asiática, muy bien, entonces el consumidor europeo sí invierte en comprar prendas caras para sus hijos, muy bien, no comprará prendas caras para ellos pero sí compran para sus hijos, no le va a poner a su hijo una prenda, si tuviese que escoger entre una prenda orgánica y una convencional algodón, escoge la orgánica y siendo la más cara, entonces ahí se está viendo que hay un nicho de mercado potencial. Muy bien señores, muchas gracias, les invito por favor que ingresen a la página web de Mincetur, ingresen a los PDMs, revisen por favor el PENX 2025, ustedes van a poder encontrar ahí la importancia de todas las estrategias del Plan Estratégico Nacional Exportador, como el Estado, hablando con PROMPERÚ y Mincetur, se viene impulsando también al sector de servicios, es un sector también muy importante de que se puede explorar, ustedes como parte de estudiantes de comercio exterior, tienen también un nicho de mercado, muy bien, donde también ustedes pueden elaborar, que es el sector de servicios para la exportación, sería importante que ustedes también lo exploren y lo analicen. Muy bien, muchísimas gracias y ha sido un gusto.